de serenazgo, esto en Comas, provocando graves daños en su infraestructura. El agente de seguridad resultó herido y ya se viene recuperando. Buscaban los restos del artefacto explosivo que había provocado que la puerta de este puesto de auxilio rápido del serenazgo de Comas terminara en mil pedazos. Explosivo que habría sido colocado por tres sujetos la madrugada de este lunes, sin importarle siquiera la presencia de un sereno. Cinco minutos antes, en la parte posterior, se encontraba un vehículo de la policía haciendo un patrullaje y estacionamiento táctico. Se retira y a los cinco minutos aparecen tres personas, dos de las cuales estaban encapuchados, nos refiere. Han pasado por la puerta, no le dio mayor importancia, de ahí uno de ellos al parecer se agachó, dejó el aparato explosivo y se dieron a la fuga. Desde el interior se puede ver el daño ocasionado en este puesto de auxilio rápido de la municipalidad de Comas. Pedazos de madera perteneciente a la puerta principal, regados por todos lados, incluso la luna también quedó completamente destrozada luego de que este artefacto explosivo fuese detonado justamente en la puerta principal. Fíjense el marco que ha terminado completamente desviado, roto y doblado. Y también la tapa de la caja de luz que se encontraba en el ingreso ha terminado metros más allá. Este atentado se da justamente en la zona de Año Nuevo, una zona residencial y además a tan solo metros de una institución educativa. Es la primera vez que tengo conocimiento que existe un atentado contra una dependencia de Serenado. 38 años en la policía y es la primera vez que vemos este tipo de atentados. Esto acá lógicamente es una reacción a las amenazas que se vienen recibiendo de comienzo de años a la gestión de nuestro alcalde Ulises Villegas. Amenazas de muerte hacia él y hacia el funcionario. Afortunadamente, el sereno que se encontraba en el puesto al momento del ataque se encuentra fuera de peligro. Ahora, la comuna trata de recuperar las imágenes de la cámara de seguridad. Su estado de salud está estable solamente por la defragración y la detonación. Tiene problemas auditivos, con lo que esto es razonable, pero en sí físicamente se encuentra bien y estable. A causa de la onda expansiva se ha desactivado una de nuestras cámaras, está viniendo nuestro técnico para recuperar las imágenes y poder mostrárselas a la policía para las investigaciones que efectúen. El municipio detalló que redoblarán la seguridad en sus casetas de serenazgo. De igual manera, piden celeridad en las investigaciones.